Yo no puedo El amor que me dice que no es Seguramente se me hasta dentro de mi alma Aunque pase mi paz En los años, mucho más que te quiero Porque tú me enseñaste a quien Puntas a un reino No pides a cantar esta vez Que tus marinas te ríen Cada vez que te veo por ahí Ya no te das como en mi piel ¿Dónde estabas los tiempos de alegría Cuando tú me besabas? Con palabras bonitas de amor Yo no me enamoraba Hoy te ríe a buscar porque te amaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu vida Hoy te ríe a buscar porque tú no eres como Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu sonrisa y de ver tu sonrisa Hoy te ríe a buscar porque tú no eres como Hoy te ríe a buscar porque tú no eres como Y de ver tu sonrisa 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 y de ver tu